Música Y a pie de campo Ricardo Reyes donde están a punto de saltar ya los jugadores al terreno de juego escuchamos ahí ese sonido ambiente en el túnel que registra casi casi un lleno absoluto con una importante colonia también de argentinos Ricardo Sí, unos 10.000 El partido 150 con la selección, esa camiseta es homenaje a Sergio Ramos Ricardo Probablemente en una de las semanas más felices Música Dos novedades en esta selección que vuelve a insistir en jugar con el equipo Y tiene que hacerlo ante grande equipo, estamos viendo la columna vertebral, estamos viendo el equipo Si no es por Rodrigo está Diego Costa y en caso de Asensio no está la... Biglia, Másterano en el doble pivote, Lo Celso, Vanega, Meza y arriba Y una arriba para el desmarque Recordamos, cuidado que ataca Asensio, primera incursión por banda izquierda Ojo la jugada de España, levanta la cabeza, llega bien Isco Ojo el cambio de ritmo La sacan bien ahora Salvando muy bien la presión argentina Ojo ese balón al espacio Por ahí aparece Meza La está pidiendo Higuaí David De Gea Se echa las manos a la cabeza el portero Romero En el banquillo no se lo cree Sampaoli Y en el Wanda Metropolitano Palmo de terreno la quería poner a ras de hierba para Carvajal Sale el balón rebotado Mete el cuerpo a Lo Celso Aparece Iniesta Vamos Asensio La pelota para Costa Le entra por detrás Justos Resbala a la hora de En el momento de rematar Ahí No está bien Nueve meses después Vuelve a marcar Séptimo gol Y el golpe es tremendo Si no en la misma acción Donde volvía a marcar Y le vuelve a pasar hoy Es que tiene un controlazo fuerte España, Argentina Cuidado con el golpe de Costa ¿Eh, Ricardo? Sí, ya le pasó En el primer partido Con el Atlético de Madrid Marcó en Amas, Cherano Por ir pasando casi todos los balones ahí Para luego buscar a Banel José Balón Bueno el control Pedía mano de Gea Ojo Meza para Higuaín Higuaín con la izquierda Pero luego además le pegó a Viglia Y llegó ya muerto Manso A las manos de Gea Ahí está la repetición Pero bien, viene Argentina Viglia con Meza Que bien se dio la media vuelta Tiene metros por delante No le sale nadie Sigue Meza Que amaga con pegarle ¡Qué buena pared con los… Y muy niesta ahí después. Cuidado. Delante de De Gea. Qué manera de dejarles llegar. Facilidad. Hasta la cocina. El giro lo podría haber firmado. Los Saladez, que está cansado. Vuelve a buscar e insiste por esa banda con Asensio. La pide Jordi Alba. Chola grava. Marchera no está diciendo ahora. Qué mala suerte tengo. Tener que ir detrás de este… Desviado y apareció Jordi Alba para rematar a Bote. Es un recurso el que tiene España. Si no está Silva con la velocidad, el desequilibrio que tiene aquel chaval. Tienen la presión, insiste… Calientan Rodrigo y Iago Aspas. No sé si Diego Costa sigue teniendo problemas. Argentina cero. Ahí está la repetición como en el… Llagarco frente a Italia. No para de enchufar. Desde que llegó Jules Lopetegui. Otra gran recuperación. Otra gran asistencia. Agrada ovacionándole Isco. Devolviéndole la confianza a Jules Lopetegui. Marca Isco. Marca España. España dos. Argentina cero. Riqui… De España. All de Isco. El segundo para la selección española. Otra vez tras la espalda. Están siendo menos protagonistas con balón. Pero buen trabajo sin balón. Cuidado. De nuevo por el centro. Haciéndonos daño los Celsos. Sigue viendo aspectos del juego. Viviéndolo también casi como San Paolo. Y bueno, eso es un poco más difícil. Ahí va el córner. Al punto de penalti. Por arriba le gana Ramos. Le pasa por encima. Pero el balón acaba dentro. Y llega a tocar ahí. Casi toca De Gea. El equipo argentino. Ahí lo vamos a ver repetido. El córner. Y el taque se cuela dentro. Acaba de marcar Otamendi. El primero para Argentina. En esa jugada. Balón parado. Con algo de Gea. Pero iba blandito. Tampoco iba con demasiada potencia. Pero al final se le coló ahí entre las manos. Cuidado Isco. Qué bien se ha ido. Aguaspa es lo justito. Sale Willy Caballero. Se queda casi sin ángulo ya. Aguaspa llega por detrás. Isco le va a pegar en carrera. ¡Golazo! Trabajárselo, ¿no? Porque... Le ha puesto Aguaspa. Pero Aguaspa luego ha tenido... Cero se prepara Saúl. España 3 minutos 52. Argentina 1. Que pase de Iniesta. El otro día como telegrafió ese balón para que marcar. Hizo frente a la selección italiana. Otra vez dos goles para Isco Alarcón. Después de una gran asistencia de Andrés Iniesta. Después de un gran control. Buenísimo. ¡Gol! ¡De España! Fantástica la jugada desde atrás. Solo. Va a tener que aguantar porque va solo. Se mete en el área. Ahora la pone para Iago Aspasen. ¡Carrera! Tiago que viene detrás. Qué bien lo vio Isco. Antes fue Iago para Isco. Ahora fue tras Tiago. Dice, toma, le pego yo. Iago intenta hacer un caño ahí. Sí, sí. Intenta controlarla. Aquí lo vamos a ver bien. Ahí intenta ver. Claro. Que lo hace. 4 frente a la selección argentina. Es el segundo que marca Tiago. Qué gran asistencia. Qué bien lo hace Isco. Cómo espera Iago. Tiago para Tiago. España 4. Azpo acaba de marcar Tiago. Espérate a ver lo que ha hecho. ¡Qué jugadón de España! Espectacular. Se viene. La pide Iago Aspas. Ahora parece que estaba adelantado. Espérate, espérate, espérate. Sigue Iago Aspas dentro del área casi pequeña. Le obliga a salir ahora. De tacón para Asensio sacando los Solés de la grada. Y la exclamación. El remate. Ha levantado la bandera al asistente. No vale. Levantando el balón al suelo y para adentro. Ahí. Sí. Empuja claramente al ataque gráfico. Se ha marchado Vanegaspaña a la subcampeona del mundo. Hablando Jordi Alba que no quería marcar a uno más grande. Claro, busca toda la jugada arriba. Uy, remate al palo de Otamendis. En el campo. Ya está la sugerencia. Yago Aspas. Ya gana por velocidad toda la defensa. ¡Oh! ¡Qué de mi vida! Incluido Yago Aspas para marcar el 5-1. Manita de España. España cierra la de Gea. Porque saben que tuvo el fallo del gol de la primera parte. Y ahora ha sido protagonista. Azu acaba de marcar España. Se van todos a abrazar a la de Gea. Se queda Yago Aspas en el área con Isco. Y que proteja. Yago que vuelve a tomar el balón. Ojo que puede llegar el sexto. Yago dentro del área. La pone para Isco. Isco le pega. ¡Bueno! Terrible. Vaya error. Cómo roba de nuevo Isco. Yago Aspas. Y el sexto. Acaba de mirar Sampaoli arriba. A ver si Messi quiere bajar. Le ha dicho Messi. Te bajas porque como no va. ¡Seis! ¡Media docena! ¡Hack-trick de Isco! Sampaoli se quita el abrigo.